hola qué tal buenas tardes bienvenidos al programa yo soy Fanta estamos saliendo un vivo son las 4 de la tarde aquí en miami el miércoles jueves y viernes me fui a europa conoce a ti yo y me dijo que adora mis vídeos vamos a lo nuestro hoy el presidente de ucrania selensky ha dicho que pidió israel que tome una decisión y apoyo a ucrania el presidente ucraniano volodymyr selensky pide el domingo a israel que apoye a ucrania frente a rusia en un discurso de videoconferencia de los miembros de parlamento de israelí ok hay que tomar una decisión igual si hay que apoyar a ucrania yo vi en europa y todos de europa y fue en un discurso pueblo de israel ustedes vieron que los misiles rusos golpearon y quieren golpear en el baby ya saben que el clas de tierras es más de 100 mil visitantes del holocausto stand on charatas y he he cementerios antiguos y quieren he un cementerio hay un cementerio judío guau y porque los rusos golpearon he un cementerio judío los misiles rusos impactaron a he y ok eso lo que dijo también dijo el mandatorio que tiene orígenes pero exceder en que el mandatorio qtn origins judío dio q ucrania hizo su alechian jesedianos y qtn injustos q escondieron a los judíos urgen q israel tomó una decisión por que firmo q la en referencia mara guau 80 años la elección fue como en mil ochocientos setenta y seis no es que no me sé y selensky dijo otra cosa de israel el 2040 febrero de 1920 al partido nacional socialista abro el menfufunado wow hace muchos años atrás publicidad y después más de selensky volvemos bienvenido de vuelta el programa selensky también dijo otra cosa de rusia y ucrania para el partido qtomalones dividas destruyó países entero intentó matar naciones o cosa quería matar al país entero qué peligro hay que salir de ese país después de los 102 años después del 2040 febrero de 1921 orden criminal fue hecho para lanzar a gran escala la invasión rusia de ucrania regresamos después de la pausa bienvenidos de vuelta el programa que dijo hoy el ruso putin no sabemos pero aquí está un vídeo de putin hablando oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de ucrania bueno habrá una zona para protegerse de la guerra hacer esto es imposible desde el propio territorio de ucrania ok entonces va a ser imposible el territorio de ucrania sólo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos ahora hace jueves 24 de marzo llevamos un mes de la guerra de rusia y ucrania que peor eso pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese estado desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país tratemos todo de parar la guerra pero va a ser imposible publicidad y después el genial chileno gabriel boric hoy el presidente nuevo de chile gabriel boric ha dicho cinco cosas hoy cuando se ha hecho presidente miren a él wow es un caballero gabriel y chile le dieron cuatro años a el brillante gabriel boric también gabriel conoce a los señores que le dieron presidente wow y se dieron un abrazo y ancha que también estuvo el expresidente sebastián pinera lo estaba aplaudiendo también gabriel boric hizo su primer curso sobre hay que cambiar la cosa es la política para que la gente esté contenta después que gabriel boric ha terminado su nota de curso le dieron su medalla de presidente que lo mereces y ahora ya está listo para su curso y aquí está su charla hay que cambiar las cosas la política para que la gente se sienta contenta y hay que dar importancia a las mujeres volvemos eso es todo de hoy gracias por vernos y fui este miércoles 23 de marzo a la feria de libros que presente el libro los primos y nos vemos manana y y y y y y y y